Aladi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermanito. Gracias por conectarte. No, por favor. Qué riza el comentario que me están haciendo aquí. Yo me río de todas las cosas que dicen. Camisa de niño. ¿Por qué? Porque es camisa de manga corta. Qué cómico. Qué cómico. No hay nada como una camisa de manga corta. A mí me encantan porque son bien ligeras, sobre todo. Y cómo no quisiéramos ser niños otra vez, ¿no? Por favor. Imagínate. Si ojalá ponerse una camisa no nos permitiera ser niños de nuevo, pues créeme que ella estuviera jugando pelotas allá afuera. Vi que hiciste algo bien interesante en tus redes sobre nuestra conversación que tenemos los miércoles aquí en este análisis que hemos llamado así el análisis porque al final terminamos tratando de analizar, ¿no? Un poco lo que pasa en nuestro entorno, en cualquiera de las áreas. Pero te pregunto, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo la gente que tú preguntaste? ¿De qué quieren que hable con Sergio mañana? ¿Y qué te dijo la gente? ¿Qué te comentó? Hay de todo, hay de todo. Por supuesto, el tema del tema de la migración y lo que está ocurriendo no para. El tema de la delincuencia tras la migración no para. Y creo que esto tiene que ver justamente con lo que conversamos el miércoles pasado que generó muchísimo ruido. Y qué bueno que haya generado ruido porque yo creo que el ruido genera discusión también. Y la discusión se sabe, digamos, se permite que genuinamente la gente opine, piense y discuta lo que siente. Así de sencillo. Más allá de que sea o no disruptiva la realidad. Más que de la semana pasada esta ha ocurrido de todo, ¿no? Y cada vez es peor. Tú mismo colocabas en tus redes las imágenes de esta marea de gente. Esto era casi que un tsunami de personas tratando de ingresar a los Estados Unidos. Y es un tema que sigue, digamos, desbaratando la agenda de absolutamente todo el mundo, incluyendo a los políticos. Yo no logro entender qué está pasando porque supuestamente ahí está el cierre de la frontera. El cierre de la frontera. La frontera está cerrada. O sea, quiero decir, no hay esa apertura que hubo años atrás en donde usted llegaba a un puesto fronterizo, se entregaba. No, eso no existe porque recuerden que levantaron además el título 42 pero implantaron nuevamente el título 8 que implica que inmediatamente vas preso si eres detenido. Yo no logro entender cómo ha habido este incremento de personas cruzando la frontera y además también lo leíamos hace unos días, bueno, ya hace varias semanas, el incremento récord, el número récord que hay también en el paso del Darién. A pesar de las medidas que también está tomando ahora Panamá porque Panamá quiere cerrar el acceso al Darién. Insisto, eso también lo comentamos un poco la semana pasada pero me parece un poco difícil porque va a ser muy difícil totalmente cerrar la frontera. Yo no sé, Sergio, yo creo que el papel lo aguanta todo pero en la práctica no están haciendo lo que dicen que están haciendo, desde Panamá incluso desde Colombia hasta Estados Unidos. La realidad es que aunque la frontera en Estados Unidos esté en papel otra vez cerrada, pues la realidad no es esa. La realidad es que si tú logras pasar por cualquier huequito que haya disponible en la frontera y tú te entregas a un oficial de inmigración, pues sencillamente ellos te registran y te sueltan. Esa es la realidad. Años atrás, en el 2019, 2020, con el expresidente Donald Trump, a ti te podían dejar preso hasta más de un año. Tengo un caso de un joven cubano que he estado manejando esta semana, él entró en el 2019 cuando él se presenta ante un oficial de inmigración lo detienen y pasa un año y un mes detenido. Él va a su primer proceso de juicio, le niega al abogado la petición de asilo porque además hay que entender más del 90% de los casos de asilo son negados, etcétera. Él lo sacan de la cárcel con un grillete por tres meses, un grillete me refiero a un GPS, una tobillera GPS, a los tres meses de presentarse regularmente en inmigración, mejor dicho, en ICE, le retira la tobillera mientras él está llevando en libertad su proceso. Bueno, ¿qué ocurrió? Este chico no hizo las subsecuentes peticiones de apelación ante el juez y se presentó hace nada, en agosto se presentó ante ICE como de costumbre y ICE ya tenía una orden de deportación, lo detuvo, lo mandó a Pompanovic y ya a esta hora o probablemente mañana más tardar lo estén montando un avión para La Habana, Cuba. Entonces, son casos que uno maneja que son súper dolorosos, la madre que está acá en Estados Unidos me llamó llorando hablando de este caso y por supuesto te parten el alma. Pero donde voy es, Sergio, que es que la realidad de la frontera es que aparte de que hay un sistema migratorio roto y eso lo sabemos, está completamente roto, también hay que entender esto ha sido cosa que han comentado varios políticos y analistas en los Estados Unidos, pareciera que hay una especie de política implícita que permite que estas personas pasen y por eso es que lejos de lo que la gente pensaba con las declaraciones de Panamá y con las declaraciones del propio presidente Joe Biden que pensaban que iba a disminuir la migración, ahora es todo lo contrario, el Darien ya casi ni se puede caminar de la cantidad de personas que están metidas en esa selva y para usted de contar cuáles son las consecuencias. Ahora Vladimir, pero las autoridades estadounidenses no tienen la capacidad por ejemplo de lo que vimos recientemente de este nutrido importantísimo grupo de personas bastante alto, es imposible que las autoridades estadounidenses puedan atender a todas esas personas, es decir, que de esos miles de ciudadanos que entraron al país pues habrán sido capturados muy pocos si es que realmente son capturados. Bueno, fíjate que el alcalde de Eagle Pass acaba de decretar estado de emergencia y no solamente estado de emergencia sino que está pidiendo ayuda de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, en el caso del alcalde del Paso, Texas, también pidió el año pasado ayuda a la Guardia Nacional, el propio gobernador Ron DeSantis envió oficiales y también pidió refuerzos a través de un decreto de emergencia para pedir ayuda a la Guardia Nacional al sur hablando de la inmigración por agua, es decir, la frontera de los Estados Unidos está rota y empeora cada vez más cuando en términos de política social hay grupos de poder que están incitando a que las personas vengan ilegalmente, no hay otra respuesta, perdónenme, yo sé que duele, yo sé que da rabia, lo que ustedes quieran pensar, pero eso es lo que está ocurriendo y esas personas que dicen pero es que yo tengo tanto derecho como tú, una vez está hablando de derechos, estamos hablando de vulnerarse esos derechos, ¿por qué? Porque esas personas que cada vez son más las que están llegando a Estados Unidos están llegando sin, no solamente sin absolutamente nada, sino sin ningún recurso real para poder ser protegidas y que viene detrás del ser vulnerados, viene el tráfico de niños, viene la prostitución, viene la trata de personas, viene la delincuencia, viene la drogadicción, entonces cuidado, lo que hay detrás de llegar a Estados Unidos no es Mickey Mouse ni, no sé, ni ir a pasear en San Francisco, es mucho más grave lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, bueno, sí, ahí hemos visto además una gran cantidad de sucesos registrados en Estados Unidos donde los migrantes están plenamente involucrados, hemos hablado de esto en varias ocasiones, de hecho, comentamos un poco lo que ocurre en Nueva York, que bueno, que no para todos es igual, o sea, no todos lo ven de la misma manera que tú lo ves, es importante. Conversamos, amigas, amigos, que por aquí me preguntan, que conversamos con Vladimir Kislinger, él es periodista, además fue el analista político con quien hemos hablado y conversamos todas las semanas ya desde hace por lo menos unos cuatro años todas las semanas aquí en nuestro programa. Pero fíjate en serio, perdóname que te ataje, pero yo estuve leyendo los comentarios de nuestra conversación de la semana pasada y después vi el live que hiciste con este señor de una organización en Nueva York, que por cierto está muy unida pareciera al alcalde de Nueva York. ¿Quién habló de la emergencia? ¿Quién después de ser que ha fomentado porque ha sido así a través de la asistencia social? Esa marea de gente ahora está diciendo que cree que se va a destruir la ciudad de Nueva York. Yo le quiero decir a él y le quiero decir a aquellas personas que escribieron algo similar a él que decían pero es que tú tienes que ir para allá. Es que yo he ido a Nueva York y sé que se maneja allá y además no solamente he ido a Nueva York y sé que se maneja allá sino que he investigado lo suficiente como para tener un criterio determinante. A él y a aquellas personas que opinan y que coinciden con él que los respeto a todos por supuesto la pregunta es muy sencilla. La pregunta es estos centros y estos hoteles como el Roosevelt que están en el propio Manhattan ¿Cuánto porcentaje y perdóneme que vuelvo a hablar de mi nacionalidad pero bueno lo digo porque soy venezolano así que pues tengo todo el derecho porque en mi sangre lo que corre es vena venezolana. ¿Cuánto es el porcentaje de venezolanos allá? ¿Cuánto es el porcentaje de venezolanos que tenían motos parqueadas ilegalmente estacionadas ilegalmente en las calles de Nueva York? ¿Cuánto es el porcentaje de los inmigrantes que están deteniendo y que desgraciado y vergonzosamente para mí como venezolano pues son también de mi nacionalidad entonces yo no voy a pretender ni voy a aceptar que una persona me diga que yo estoy fomentando odio al hablar abiertamente de mis connacionales y ustedes saben por qué porque fue justamente lo que ocurrió en Venezuela voltear la mirada hacia otro lado y no importarte que te destruyen y que te pateen tu país aquí en Estados Unidos los que están fomentando el odio son los que están cometiendo los hechos de delincuencia son los que están poniendo esas motos y están robando con esas motos son los que están llegando acá y están exigiéndole a las autoridades que les den techo que les den comida que les den seguridad que les den medicina perdónenme independientemente de la necesidad de la realidad porque si fuese por eso entonces se justificaría que toda Ucrania se metiera acá que mitad de Rusia se metiera acá que toda Corea del Norte se metiera acá que media África se metiera acá porque si acaso vamos hay países que están mucho peores que nosotros entonces a donde voy es el odio no es incitado por aquellos que opinan sobre una desviación el odio es incitado por grupos que son desviados y que están pateándonos nuestra realidad sino anda a ver lo que han vivido nuestros hermanos venezolanos que han sido víctimas de su propia gente en Colombia en Perú en Ecuador en Chile en Argentina dígame en Chile por ejemplo en Chile la masa de venezolanos increíblemente productiva gente que ha sido respetada que ha sido querida han agarrado los mejores puestos mi mejor amigo que es una persona que salió de uno de los lugares más pobres y humildes de Venezuela y lo voy a decir con nombre y apellido Lenín Centeno él viene de un lugar sumamente pobre en Venezuela recuerdo estar con él y siempre lo comentaba a ver cómo comía a ver una cantidad de cosas este chico sin tener recursos de ningún tipo hizo todo lo posible para estudiar arquitectura y estudió arquitectura en la universidad donde pudo hacerlo y luego trató de salir adelante y ahí dándole dándole hoy en día es arquitecto en Chile entonces no me van a decir que porque yo vengo de Petare o de Altímano yo no tengo derecho a tener un futuro mejor porque mi mejor amigo justamente salió de un contexto así y está ahí en Chile no robando a nadie está ahí en Chile dándole clase a los chilenos de cómo se hacen las cosas bien incluso jefe de chilenos como arquitecto entonces yo sé que esto no es el común denominador necesariamente pero también sé que personas como él y personas como grandes venezolanos que están allá desde aquel que te hace una empanada en la mañana o aquel que te cierra en la noche esas personas están siendo afectadas no por aquellos que opinan en contra de los delincuentes venezolanos están siendo afectadas por los delincuentes venezolanos que les están dañando la realidad yo me ha tocado entrevistar aquí con esto cierro la idea y perdóname la descarga pero es que me ha tocado enfrentar aquí yo creo que lo comenté una vez contigo Sergio me llega un grupo de venezolanos y me escribe me dice Vladimir tienes que ayudar a dos venezolanos que tienen siete días en la calle acá al sur de la bahía de Tampa están pasando hambre están pidiendo dinero los semáforos ¿sabes qué hice? yo dije dame los datos pero yo no voy a salir a ayudarlos sin investigar quiénes son comienzo a investigar hablo con ellos no me querían atender finalmente me llaman de un teléfono no hay un no polar ID o un no disconocido y cuando yo atiendo me habla uno de ellos yo le pregunto ¿por qué tú me estás llamando de este teléfono? no estás el mío pero no me sale tu número es que yo mandé a bloquear para que la gente no viera mi número un inmigrante recién llegado ¿por qué tendría que bloquear qué? yo soy periodista y todo el mundo medio planeta tiene mi número de teléfono y es abierto y yo no tengo que estar bloqueando mi número ¿por qué? entonces comienzo a investigar y le pregunto a esta persona wow me dice que acabas de llegar bueno realmente yo no acabo de llegar ¿cuándo llegaron ustedes y por qué están pidiendo dinero en los semáforos? bueno llegamos el año pasado nos fuimos a Nueva York nos fuimos a Texas nos fuimos a Washington nos fuimos a Filadelfia y en ningún lugar no fue bien yo digo bueno primera alarma ¿no? o sea si has rodado tantos lugares y yo le digo ¿y cuándo salieron de Venezuela? bueno salimos hace cinco años estuvimos en Chile dos años estuvimos en Perú dos años y tampoco nos fue bien entonces lo que está ocurriendo también Sergio con esto cierro la idea es que individuos que no conocemos sus antecedentes no te están saliendo de Venezuela por ninguna dictadura es gente que te está saliendo de Chile de Perú de Ecuador y yo no sé cuáles son las razones por las cuales están huyendo de estos países porque tienen años y van de país en país y terminan acá entonces yo no digo que no se justifique si no sabes por cuál es el contexto que les ha tocado vivir cada cabeza es un mundo y cada situación es particular cada persona vio su momento determinado o sea no todos los casos son iguales por supuesto que no exacto entonces bueno pero de cualquier manera lo que he logrado identificar es que la mayoría de estos casos que te pasan tres cuatro países distintos y termina acá en Estados Unidos suelen ser casos problemáticos entonces para cerrar la idea eso es como cuando yo hablaba que Venezuela tenía que ser repartida por los mejores postores que yo no estaría con ese cuento balurdo barato de nacionalismo decir yo no voy a invitar a que a que Estados Unidos se apodere del petróleo bueno pero si lo hicieron los chinos los rusos los iraníes yo prefiero que en vez de estos tipos estén los americanos los alemanes los franceses y los judíos siempre lo he dicho yo yo fuese presidente yo picaría el país en pedazos económicamente hablando y se los entregaría a los mejores postores bueno medio país medio país me cayó encima cuando hablé de ese tema después como que entendieron el contexto y otra vez vamos acá acá el problema no es el mueble se acuerdan el dicho el sofá y aquel esposo infiel ¿no? el problema no es el sofá donde el esposo no claro el problema es el esposo entonces el problema no es aquel que opina en contra de los venezolanos que están cometiendo otra delincuencia porque la excusa es pero es que todas las nacionalidades tienen delincuentes pero por supuesto pero yo como venezolano viendo tantos casos allá afuera afectándome a mí entonces yo tengo que hablar de lo que me afecta a mí ahora lo que hizo un iraní que no tengo nada que ver con ese iraní que no sé ni siquiera nada de ellos pues será problema de los iraníes pero ustedes Sergio y yo tenemos una obligación exaltar los valores de lo mejor de los venezolanos y también criticar aquello que es como bíblicamente hablando ¿no? de esa semilla de ese árbol infértil que por supuesto hay que muchas veces talarlo en el buen sentido de la palabra hay que sacarlo de donde se encuentra algunos piensan Vladimir que esta aparte insisto yo no puedo generalizar todo el mundo no, no puedo decirlo así pero dicen algunos que quizás esto estaría orquestado piensas que puede ser así o digamos manejado desde ciertas cúpulas del poder ¿qué piensas al respecto de que se dé este tipo de inmigración de esta manera a países como Estados Unidos? Bueno, me imagino que a lo que te refieres es que pueda ser por ejemplo una política incluso del propio madurismo Exacto una política una política una estrategia política ¿qué puedo decir? Sí cuando he entrevistado y esto me ha pasado lo que está pasando con nosotros como venezolanos está pasando a los cubanos a mí me ha tocado entrevistar infinidad de cubanos y muchos coinciden con lo mismo la mayoría no, la mayoría no, voy a corregir hay una migración enorme de cubanos que no se ve visto en años en décadas lo que está pasando hoy en día con los cubanos llegando a Estados Unidos y ahora ven con más frecuencia delincuentes cubanos ingresando que no era así antes no es que no ingresaban delincuentes pero era mucho menor la cantidad y ven con sorpresa que hay mucho cubano que está ingresando no solamente con antecedentes penales sino que llegan acá y nos pasan un mes y ya están en la cárcel entonces algunos dicen que es una política del régimen de Miguel Díaz Canel para manchar el prestigio cubano etcétera etcétera yo creo no en este caso estoy hablando de no el prestigio de los propios cubanos de la propia diáspora cubana en los Estados Unidos aquí pudiera ser algo similar con el caso venezolano ¿por qué? porque bueno le conviene hacer bulla al régimen al régimen de Maduro en los distintos países eso puede ser una de las opciones así que no es escarillado me da una tensión hace unos días disculpa que te interrumpa hablar de mí hace unos días vi a este jovencito el que se llama influencer diciendo que todo lo que él ha dicho es porque forma parte de un personaje es que el tipo es un personaje ¿no? claro un personaje o sea quiero decir que él no es así que eso es un personaje que él ha adoptado en las redes sociales claro me imagino me imagino eso es como el ladrón eso es como el ladrón que entra y te trata de robar un paquete de Amazon y tú lo agarras y cuando lo enfrentas te dicen no yo te lo estaba acomodando en la silla bien acomodadito yo no te lo quería robar o el típico caso que decíamos nosotros en Venezuela cuando uno se iba a parar un estacionamiento y te lo decía bueno te lo cuido de mí mismo ¿no? las personas que te cuidaban supuestamente los vehículos mira con este tipejo ocurre exactamente lo mismo yo vi parte del life este que hicieron con él no entiendo por qué lo hacen pero es sencillo aquí yo creo que no hay que tener ningún tipo de compasión con este tipo de perfiles es un individuo que ni siquiera debería estar en Estados Unidos y la razón es fundamental es un tipo que ha fomentado los antivalores y es el mejor ejemplo de los hijos de Chávez y así por todo el medio del cañón lo digo cuando habla de su papá Biden de que no hay que trabajar de que hay que conseguir uno puede conseguir pañales que uno no tiene que por supuesto aquí todo es así yo cuántas veces no he hablado de la asistencia social que hay para las personas en necesidad pero esas personas con necesidad es porque tienen situaciones de desgracia enorme no porque voluntariamente están allí muchos de ellos por problemas de drogadicción por ejemplo y yo te pongo ejemplo muchos de los homeless de las personas sin hogar que están en la calle están en la calle porque no quieren entrar a refugios porque quieren seguir metidos en el mundo de la droga entonces volviendo a esta persona ya él ha cometido pública y notoriamente la cantidad suficiente de presuntos delitos como para que perfectamente el gobierno de Estados Unidos le niegue cualquier tipo de posibilidad para permanecer ya para mí eso es un hecho ni que vayas a tener un hijo ni que lo tengas en este país te permite estar en el país y menos con ese principio así que personaje muy fácil decir que tú estás construyendo un personaje no, no lo es así es muy claro la evidencia está allí y estos individuos hay que hablar por todo el medio de la calle a mí no me tiembla el pulso para decir este muchachito no debería ni siquiera estar aquí y es otro ejemplo de que si nosotros no tenemos como comprobar los antecedentes penales de quienes están llegando acá y de dónde vienen y qué hacen y no están siendo controlados en frontera no hay nada que hacer nada que hacer el sistema está completamente roto y hay que repararlo y cierro la idea con esto Sergio California yo no sé si hablé de esto la semana pasada yo creo que no en San Francisco hay una epidemia así lo consideran una epidemia de violencia y de robos granísima es una cosa tan vergonzosa que CNN estaba haciendo una entrevista a un concejal de la ciudad de San Francisco dentro de un de un CVS de una farmacia y mientras lo hacían veían en vivo como una persona estaba robando y nadie podía hacer nada contra esa persona este individuo salía diciendo que el digo individuo el concejal salía diciendo que había que entender que pobre hombre que que hay que tener hay que ser compasivo el cuento de la compasión el cuento de la compasión no funciona lo único que funciona es la aplicación estricta de la ley si no el país no tiene no tiene posibilidad de surgir para ningún lado bueno resulta que uno de los analistas más respetados acá de Estados Unidos él salió a comparar la política de California y de San Francisco con la de Nayib Bukele quien por cierto dio cátedra en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas dio cátedra el muchachito dio cátedra ese sí dio cátedra y este americano decía miren aquí está este señor de San Francisco dice que hay que ser compasivos y que bueno por algún lado hay que hacer sacrificio hay que entender esa gente y el analista decía vean lo que está haciendo Nayib Bukele les quita la comida a los presos los pone a dormir en unas planchas metálicas frías les quita la luz les quita el agua los pone en hacinamiento y se preguntaba el analista bueno si hay por algún lado hay que sacrificar sacrificamos a los ciudadanos de bien sacrificamos aquellos que son los que están violando la ley y cuando digo sacrificio estoy diciendo de ponerlos en condiciones fuera de lo común como el caso de Nayib Bukele Nayib Bukele decía si algún pandillero sale a vengarse de que detuvimos a sus compañeros matando a alguien les quito la comida a sus compañeros en la cárcel ah violación a derechos humanos pero violación a derechos humanos no es que estos pandilleros te maten a 35 personas en una en una favela en un lugar pobre entonces alguien tiene que sufrir y algo hay que sacrificar entonces a quienes sacrificamos a los de bien o a los de mal la conclusión ya tú la conoces bien en serio hay que ir contra los delincuentes pero con todo es la única manera de que el imperio de la ley claro pero por supuesto como bien has comentado siempre surgen y es lógico el hecho de que alguien tiene que también proteger los derechos humanos de esas personas y entiendo perfectamente lo que tú planteas y el planteamiento de Bukele o sea sí pero ellos también vulneraron mis derechos a mis derechos los derechos de mi familia los derechos de las personas desprotegidas esos delincuentes y bueno y es inevitable esto es una discusión que bueno que ya tiene bastante tiempo pero efectivamente bien lo has comentado Bukele dio clases ayer en esa en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas creo que no sé muchos quisieran buscar parecerse a Bukele en algunos aspectos bueno ya está Javier Milei cuidado en Argentina hay uno que no solo tendría el calibre de Bukele sino económicamente pudiera ser un gran boom para la Argentina pero sí lo que tú decías Bukele es increíble lo que habló incluso comparándolo con el año pasado su discurso este año claro con el resultado ha sido una belleza el tipo salió diciendo venimos de un país en el que menos de cuatro años éramos el país más peligroso del planeta Tierra y hoy en día somos el más seguro el que menos índice de homicidios tiene hay que aplicar la ley fíjate que yo estuve hablando para aquellos que les interese que tienen adolescentes valga la cuña vayan a mi reel el último el penúltimo reportaje que saqué que lo monté ayer Sergio fueron siete minutos tú conoces muy bien de televisión todo el bloque A del noticiero que es el bloque más importante del noticiero noticias estampado hoy siete minutos Sergio nos dedicamos a la violencia adolescente cómo se están matando nuestros niños acá en Estados Unidos y hay casos increíbles por ejemplo diariamente entran mil mil adolescentes a un hospital con heridas causadas por otros adolescentes son cien billones de dólares en costos anuales a causa de la violencia adolescente en los afroamericanos la principal causa de muerte la principal causa de muerte de los adolescentes afroamericanos y negros no hispanos es la violencia pero violencia de qué tipo se matan se matan se asesinan se meten un cuchillazo golpes y mueren balas lo que sea de jóvenes menores de 18 años de edad te puedo poner un ejemplo este fin de semana un joven de 14 años sacó la pistola mató a la mamá al día siguiente amaneció un joven de 15 años muerto en la entrada de un en el driveway en la entrada de carro de su casa la semana pasada hubo dos episodios en los cuales uno de ellos un joven acuchilló a dos en el colegio todo eso aquí en la bahía de Tampa y es una epidemia considerada por los CDC los famosos CDC que los asociamos solamente con el COVID entonces lo que hemos entendido y lo que he estado yo estudiando con expertos es que el problema tiene que ver con por ejemplo a los adolescentes y a los jóvenes que cometen algún tipo de delito menor bueno los expulsan por un tiempo puede ser por un año y vuelven dicen aquí hay que poner medidas que haga que los los niños y los adolescentes no se atrevan no se atrevan a hacer esto ahora no queda solamente en manos los adolescentes una de las grandes conclusiones a las que llegué es que no puede haber una salud mental no puedes tener una mente sana como adolescente si no tienes padres sanos si no tienes un hogar sano o sea el problema es mucho más complicado pero volviendo al tema porque nos podemos pasar aquí hasta las cuatro de la tarde volviendo al tema la aplicación vertical es decir la aplicación formal estricta de la ley si no se da se rompe el sistema si se rompe el sistema nos venimos a menos el propio alcalde de Nueva York lo dijo vamos a gastar 12 billones de dólares al año son mil son mil millones de dólares mensuales solamente en asistencia para inmigrantes ustedes dirán pero es que hay que ayudarlo y que hace Nueva York con un hueco en el bolsillo dejando de tener 12 mil millones de dólares anuales que pudiera servir para controlar la delincuencia para controlar la drogadicción para mejorar las calles para mejorar los servicios entonces nos venimos a menos por lo tanto la única conclusión fría aunque duela es que se tiene que controlar estrictamente se tiene que reparar un sistema roto bueno Vladimir te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo bueno y por supuesto hablar un poco en este análisis que has hecho en el día de hoy todo esto mientras por cierto Vladimir te cuento en estos instantes hay un todo un operativo especial en Tocorón en la cárcel de Tocorón en Venezuela se está dando efectivamente un importante operativo 11 mil efectivos de seguridad desplegados en este centro penitenciario ubicado en Tocorón buscando desarticular bandas de delincuentes que operan desde el recinto esto no es nuevo pero al parecer así se ha dado e incluso hablan de golpizas internas dentro de peleas me imagino dentro del recinto vamos a buscar más información al respecto pero gracias Vladimir como siempre por permitirme conversar contigo un abrazo enorme que Dios me los bendiga feliz día y feliz semana igualmente gracias